¡Suscríbete al canal! Y que empecéis a usar sus trucos. No olvidéis como siempre dejar un buen like en el vídeo, estar suscritos con la campanita activada, todas esas cosas y que bueno pues ahí abajo también en la descripción os dejo mi Instagram para bajazo loco por si me queréis seguir que es muy sencillito. Bueno dicho todo esto vamos a ver en qué consiste esta nueva estrategia, esta combinación que vamos a ver dos versiones aunque mayoritariamente la primera que os voy a mostrar es quizá la más popular que consiste en mezclar super esbirros y dragones infernales. Va a ser un ataque consistente o mejor dicho ejecutado en tres fases con un montón de detallitos como este BB Dragon que vamos a ver como la utilidad de los globos cohete que parecen detalles menores pero juegan un papel relevante así que bueno pues los vamos a analizar como siempre con profundidad. Como digo ataque en tres frases en este primer ejemplo nos vamos a quedar con eso vale el primer ataque de Rigo nos sirve para ilustrar esos tres momentos. El primero el Zeppelin con super esbirros con el cual tenemos que eliminar el ayuntamiento, una segunda fase en la que vamos a desplegar nuestros infernales como está haciendo aquí el jugador mexicano hacia el interior de la aldea rival. Y por último rematar con los héroes y apoyarnos al mismo tiempo en estos para que nuestros infernales que los hemos metido hacia el medio no se nos desvíen por fuera de la base así que los héroes como digo tienen que rematar sobre todo la luchadora que para eso se suele utilizar y el rey y la reina arquera limpiar uno de los laterales. Bueno eso así a grandes rasgos es un poco la idea general de este ataque pero mucho seguro que también os estéis preguntando que o sea en qué momento los infernales están de moda o sea por qué ha pasado esto si esta tropa desde bueno ayuntamiento 14 se pueden utilizar con esta combinación lo vamos a ver pero sobre todo también el ayuntamiento 15 contra un tipo determinado de bases que al fin y al cabo es aquí lo que sucede porque no supercel de momento llevamos unos cuantos mesecitos sin actualización espero que nos saquen ya una actualización pronto porque bueno pues aquí seguimos esperando pero la cuestión es que no no hemos tenido cambios de balance no es que de repente supercel haya metido un buff pequeñito a los infernales no sigue todo tal y como está la cuestión es que lo interesante del meta de class of clans es que a veces no solo depende de que supercel buffe no mejore alguna tropa sino del meta defensivo en función de las distribuciones de aldea en función de los diseños hay ejércitos que pasan a estar de moda y otros que quedan un poco más en el olvido por lo tanto vamos a aprender a identificar contra qué diseños que se están popularizando cada vez más esta combinación ha resurgido y por qué lo vamos a comprobar resulta ahora ser tan eficaz bueno ahí veíamos las tres estrellas con los infernales y como os comentaba con la luchadora bueno en este caso mejor dicho la reina arquera con la que conseguía rico las tres estrellas vamos con los primeros puntos no identificar la aldea en cuestión este tipo de distribuciones simétricas que tienen que tener en primer lugar un compartimento con el ayuntamiento cercano a una de las infierno esto suele ser bastante más común de lo que pensamos no el ayuntamiento con un infierno o si no está el infierno puede ser también el monolito pero mayoritariamente el infierno luego un compartimento central donde esté el resto de las defensas como son las catapultas las otras dos infierno el águila de artillería o incluso el castillo con esto que vamos a conseguir pues bien vamos a realizar un zeppelin luego después de este ejemplo os voy a mostrar otro donde no vamos a tirar super esbirros vale para que veáis que la diferencia es sustancial pero aquí siempre que veamos al lado del ayuntamiento un infierno este tipo de bases que podemos tirar esos zeppelins vamos a usar esas invisibilidades esa clonación y ese hechizo de furia para que los super esbirros acaben con el townhall evitemos de esta manera su explosión y luego pues las defensas que hay al lado por ejemplo fijaos aquí que útil esta invisibilidad porque ya habíamos eliminado el infierno pero quedaba en pie la estatua del centinela es lo que tenemos que aprender a identificar bueno digo la estatua del centinela porque también hace mucho daño como casi un infierno o casi un monolito salvando las distancias luego los globos cohete que os había dicho que tenemos que bueno reparar de vez en cuando en ellos los utilizamos fundamentalmente para esos antihéreos que estén expuestos no aquí la idea es que los infernales vayan hacia el medio por lo tanto para que no se nos desvíen sabiamente aquí philip está utilizando ese dragón eléctrico fijaos encadenando toda esa línea de defensas que hay por fuera de la muralla es decir estamos limpiando la zona extra muros permitiendo que los infernales lleguen al medio los globos cohete que hemos tirado antes en la esquina izquierda han servido para eliminar el antihéreo ahora fijaos que también queda un antihéreo en la zona extranjera abajo pero bueno hemos eliminado el de la izquierda como decíamos con unos globos cohete aquí la habilidad del centinela tiene que ir en el momento donde mayor daño de salpicadura haya y muchos os preguntaréis porque en ayuntamiento 14 los infernales se solían utilizar cuando las infierno estaban en único objetivo aquí están en múltiple objetivo si nos es indiferente fijaos que aquí la importancia del ataque no depende tanto de tirar muchos hechizos de esqueletos que sí que podemos llevar unos poquitos para entretener defensas por ejemplo aquí la catapulta está entretenida a los esqueletos la reina arquera también pero en definitiva da igual que las infiernos tienen multi lo importante insisto es primero eliminar el ayuntamiento con ese feppelin de super esbirros y después rematar con los infernales por el medio obviamente estos como no los ha bufeado supercel como siguen teniendo prácticamente los mismos stats que en el ayuntamiento anterior lo normal y lo frecuente será que terminen muriendo por lo tanto la reina arquera nuestros héroes en definitiva y sobre todo la luchadora van a ser los encargados de rematar la jugada y conseguir de este modo las tres estrellas esto en el caso insisto o sea las bases que es lo que me parece importante que os quedéis para saber cómo atacar o cuándo utilizar esta estrategia que siempre es interesante tener como un amplio abanico de ejércitos y que cuando nos tengamos que enfrentar a un diseño en función de la base sepamos que ejército usar u otro hemos visto los casos y por eso me detení en ese punto donde hay un infierno al lado del ayuntamiento fijaos aquí que tenemos dos infierno y están más o menos cerca pero tampoco están tan al lado como en casos previos por lo tanto al haber dos infierno y no tener muy clara que nuestros super esbirros fueran a llegar hacia una de esas defensas no nos complicamos la vida y en este caso el jugador finlandés opta por un zeppelin simplemente con un hechizo de furia y unos globos para eliminar el ayuntamiento eso sí que es importantísimo o sea no podemos dejar el ayuntamiento en pie para que luego nuestros infernales lo tumben porque no van a poder con él o se nos va a frustrar el ataque igual de importante es tener en cuenta la línea recta es decir el passing que van a seguir nuestras tropas hemos tumbado el ayuntamiento nuestros héroes nos van a eliminar ahora la zona derecha donde está la guía de artillería y volvemos a lo mismo hay que trazar una línea recta con nuestros infernales hacia el interior sobre todo empezando por las zonas de las catapultas es decir una línea recta de derecha a izquierda como estamos viendo empezando por la catapulta de abajo ahora llegando hacia el monolito y por último la catapulta de arriba es muy importante en este ataque gestionar las congelaciones no es tan complicado como parece o sea de hecho es un ejército relativamente sencillo aunque parece que estoy deteniéndome en muchos puntos simplemente es porque los infernales no se suelen utilizar todos los días e igual bueno pues ataquéis vosotros y decís oye Zolo a mí es que no me sale el pleno seguramente sean por detalles como estos que tenéis que mejorar fijaos aquí que bonita congelación o sea hay que saber leer en todo momento en estos ejércitos de smash donde tiramos las tropas al principio como utilizar los hechizos y eso simplemente es pues más o menos ir no improvisando pero ir viendo sobre la marcha según va avanzando el ataque en qué situaciones nos merece la pena desplegar un hielo si tenemos como en el caso que acabamos de mostrar un dragón infernal enfrentándose a una infierno pues podemos congelar la infierno para eliminar la defensa porque va a ser mucho más importante que no quede con vida hasta el final del ataque se nos han caído los infernales no pasa nada repetimos que la jugada va a rematar por nuestros héroes en particular con la luchadora o la reina arquera que en la mayoría de los casos vamos a intentar que suela llevar con la habilidad disponible por si acaso fuera necesario pero bueno en estos dos ejemplos tanto cuando hay un infierno al lado del ayuntamiento super esbirros como si no la hay utilizar simplemente el zeppelin estas nuevas combinaciones o bueno mejor dicho esta nueva reinterpretación de un hechizo de dragones infernales está volviendo a ponerse de moda dentro del juego un buen like en el vídeo chicos si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans y nos vemos en el próximo vídeo